Están reviviendo una masacre, la de Tlatlaya. Ya transcurrieron cuatro años de aquel operativo militar en que murieron 22 civiles. Posiblemente en una ejecución extrajudicial. La Procuraduría General de la República deberá transparentar la investigación que tiene en sus archivos. Explicaron que una particular solicitó las actas, investigaciones, denuncias y cualquier otro documento relacionado con los hechos que ocurrieron el 30 de junio de 2014. Fue entonces cuando 22 civiles murieron 22 seres humanos en un operativo militar en ese punto del Estado de México. Posiblemente en una ejecución extrajudicial, Tlatlaya. Según la versión de la Secretaría de la Defensa, sobre lo ocurrido, 22 delincuentes murieron en un enfrentamiento armado con militares. En octubre de 2015, un juez ordenó ya liberar a cuatro de los militares, tras considerar que la Procuraduría General no había sido clara para explicar los hechos por lo que estaban acusados. Y en mayo de 2016, otro juzgado desestimó los elementos de prueba aportados por la Procuraduría y ordenó la liberación de otros tres uniformados. O sea que no hay culpabilidad, a pesar de que testigos de oído, no presenciales, pero unas mujeres que estaban ahí retenidas por los ejecutados, 22, rindieron declaración y además vino una intervención de investigación de una revista, o sea periodística, de cómo demostró que las ejecuciones habían sido a unos centímetros de las paredes, porque así lo señalaban las explosiones de cuerpos humanos sangrando, o sea de rodillas hincados y a poco de la distancia entre la pared y el ser humano. Bueno, se hizo la prueba Marshall, que es eso, precisamente comprobar a ver si se ejecutó alguien, sobre todo si se puso en una pared y es una prueba que mide la explosión de sangre y la bala, en fin, una serie de cuestiones. Ninguna dio como positivo que los habían ejecutado, ninguna de las pruebas que se hicieron. Pero yo siempre me he preguntado por qué un grupo que entra a eliminar a todos los que están ahí, no mata también a esas mujeres. ¿Por qué las rescata y las entrega en la procuraduría? Suponiendo, sin conceder, porque yo soy otra vez, yo soy de la idea, parto de ahí, de esa idea, de que estaban en un enfrentamiento. Así es. En un enfrentamiento que se dio de manera espontánea, en donde hemos comprobado que los descubrieron con armas y le entraron. ¿Por qué mataron a todos? Pues porque son el ejército, porque están entrenados en las armas y porque los otros estaban medio adormilados y estaban a lo mejor tomados, no lo sé. Pero yo creo que el ejército es más ducho, vamos a decirlo de esa manera. Pero por favor, mi pregunta básica sería, pues ¿por qué no las mataron también a ellas? Porque ellas estaban aisladas. ¿Cómo estaban en otro? Ni siquiera se sabía que estaban retenidas ahí, no por su propia voluntad. Una de ellas sí, precisamente la hija de la señora de edad, que andaba en busca de su retoño, que se había unido a ese grupo, pero quedaron como cabos sueltos y sus declaraciones fue lo que hizo entrar en sospechas a quienes hacían periodismo de investigación. Y es que fueron varias cosas. Sí encontraron marcas en la pared, en donde las primeras deducciones fueron de que a los que quedaron vivos los habían sometido y luego los pusieron como formados y que había habido una especie de fusilamiento. Por eso entró la duda de que qué había pasado. También otra cosa, el que existieran 22 muertos y de parte de los militares solamente un herido. Decían, bueno, si fue enfrentamiento, ¿por qué por parte de los militares no había más bajas o no había más maltrato, más huellas de que hubo combate? Ocurre también de quién sorprende a quién. Cuando el sorprendido es el ejército, los muertos son del ejército. Efectividad en combate del ejército. Pero muertos de parte de los criminales. Y ahí sí no intervienen de derechos humanos. Y era un batallón completo. Quejas. Pero además la revista no investigó. Claro que no. La revista se fue por las declaraciones de estas mujeres. Que pagó. Que pagó y pagó muy caro para que estas mujeres pudieran sobrevivir, si así se le puede llamar. Pero no investigó la revista. La revista se concretó a publicar lo que ellas quisieron ir a decir. Lo que ellas quisieron. Porque lo del fusilamiento, como dijo Manelic, no se pudo comprobar. ¿Por qué nada más un soldado? Porque el soldado está preparado para eso. Porque los otros son delincuentes que un día les dan una pistola y creen que aprender a utilizar el arma es dispararle a un tronco de dos metros de ancho. Y creen que con eso están utilizando adecuadamente el arma. No. Ahí los soldados se presentaron, se presentaron en grupo, los vieron en una situación, los otros contestaron. Pero claro, la situación del soldado, el que pega primero, pega dos veces. Aquí hay una relación publicada en 2015 por un grupo que se hace llamar Animal Político. El 12 de agosto pasado, la Escuela de Periodismo de la Universidad de Colombia anunció a los ganadores del premio María Moores Cabot, Mark Stevenson, reportero de prensa asociada, radicado en la Ciudad de México. Estuvo entre los galardonados por el reportaje que reveló que los elementos del ejército mexicano habían ejecutado a presuntos miembros del crimen organizado durante un evento que la autoridad presentó como enfrentamiento. En el que, casualmente, las fuerzas del ejército habían liquidado a 22 personas sin sufrir una sola baja. El reportero de Associated Press. ¿Cómo es? Associated Press. Eso, mero. Mark Stevenson dice, Solo estaba haciendo mi trabajo en junio de 2014 cuando viajó a una zona remota en el Estado de México que forma parte de un traicionero corredor de las drogas que llega hasta la conflictiva zona de Iguala, Guerrero. La oficina de la Ciudad de México, de prensa asociada, había visto un volentín de prensa del ejército que describía un tiroteo de soldados con pistoleros de un cartel de las drogas. Esto ocurrió el 30 de junio, el cual se había saldado con 22 pistoleros muertos y solo un soldado herido. Eso es lo que están recuperando nuestros compañeros de producción de este hecho que hasta entonces estalló, porque antes la prensa mexicana y nosotros mismos en nuestra labor informativa solo reportamos lo que redactó el ejército mexicano. ¿Qué es lo que sucedió? No, no se reportó lo del ejército mexicano. El parte del ejército mexicano se dio a conocer mucho tiempo después porque no se liberó. Se dio a conocer un registro de la PGR, que es lo único, que es la que investigó, por eso ya se le dejó a la mujer. Y solo para redondear, la mujer declaró una cosa, luego otra, y luego ya no quiso ir a declarar. Por eso no se pudo cimentar una acusación contra los militares. Entonces esto, con todo respeto a Daniel Moreno, que tiene grandes investigadores, no comprobó nada. Están libres los militares. A ver, el reporte sigue. La escena que encontró en la bodega no parecía ajustarse a la versión oficial de lo ocurrido. Así lo describió la agencia de noticias en un cable en julio de 2015. Reporteros de prensa asociada, que visitaron la escena tres días después del suceso, fíjense bien, tres días después de los hechos, encontraron poca evidencia de un prolongado tiroteo. Orificios de bala en las paredes mostraban el mismo patrón. Dos, uno, orificios de bala, cercanos entre ellos, rodeados por sangre salpicada, que daban la apariencia de que quienes salieron así heridos estaban contra la pared y recibieron los disparos a la altura del pecho. Otra vez estás leyendo un reportaje de un reportero que no es perito, que no hizo ninguna investigación, que fue a pararse ahí y vio, no, y además que es viejo. Después de ese hay un reportaje, un dictamen de los derechos humanos. Vamos leyendo ese, vamos leyendo el que hizo la PGR, vamos viendo los demás, que sí son hechos por profesionales, no por periodistas, que además tenían una guerra, y hay que entender que el narco vende, y las historias del narco venden. Estamos hablando de una de las zonas más conflictivas del narco en el Estado de México. Para octubre de 2014, ocho militares habían sido detenidos, cinco de ellos liberados por falta de evidencias y eventualmente varios policías estatales fueron arrestados, acusados de torturar a testigos. El caso es que este asunto llamó la atención internacional, poniendo presión a la administración del presidente Peña Nieto para lidiar con un comunicado que se complicaba en materia de derechos humanos y al mismo tiempo generando aplausos para Stevenson, el reportero. Mira, yo vi la reconstrucción que hizo Derechos Humanos de cómo se habían dado las cosas, porque estudiaban en qué forma habían entrado los militares a esta bodega, este terreno, este lugar. Más o menos cómo habían disparado, con quiénes se habían enfrentado, algo que reconstruyeron. Y sí, Derechos Humanos ponía en duda la actuación de los militares. Ese fue otro de los resultados. Entonces, por eso esto nunca quedó concluido, porque siempre hubo pie a una duda de que si el Ejército, una vez estando en acción, tomaba la determinación de abatir a todos los que hubiera enfrentado en algún momento. No someterlos, abatirlos, una vez que ya estaban sometidos. Tan está concluido que por eso no hay presos ya. Lo que pasa es que ahora alguien lo quiere desenterrar. Pero este es un caso que ejemplifica muy bien lo que sucede últimamente. Vemos lo que queremos ver. Es decir, hay información a favor, hay información en contra, y solo nos quedamos con lo que nos gusta. Pero vivimos o venimos de un sexenio en el que solo la mala información pesaba. Es decir, la obligación del reportero era tirarle al gobierno, exponerlo, tratar de hablar mal de él, sin tomar en cuenta que había otros factores, que eran delincuentes, que estaban armados. Nadie empieza del punto de partida de que qué hacían 22 personas armadas con armas automáticas en una bodega, ahí, en un lugar del Estado de México. No estaban jugando cartas. Vamos a empezar por ahí. Y las mujeres tampoco habían ido a recoger flores al campo. Y ahora entendemos que es por su voluntad no las tenían retenidas. Sí, en realidad creo que el tema es más de derechos humanos. Porque cuando no se dan estas cosas, cuando hay zonas en las que estos grupos siguen actuando y actuando y actuando, entonces la queja es ¿por qué no hacen nada? ¿por qué no los detienen? ¿por qué no pasa nada? Cuando pasan este tipo de cosas entra la duda moral de si se hizo correctamente o no. Y es que el problema de este poder de la delincuencia organizada en México, pues solo se va a poder enfrentar mediante acciones como esta. Tal vez... ¿Batidas? Es drástico. Drástico. Enfrentamientos. Se van a defender. No se van a entregar. Porque son criminales. Están armados. Igual que el ejército. Esta zona de Luvianos es una guerra. Es peligrosísima. Y dice Mario, no se van a entregar. Y no, no se van a entregar por lo que hemos dicho. Están preparados, sí para matar, pero también para morir. No tienen miedo a eso. Es, vamos a seguir como los reyes que somos o nos morimos. ¿Quiere decir que si hubieran visto a la patrulla militar que se acercó en la noche probablemente ellos lo hubieran matado? Ellos los hubieran matado. Como ahora hay tantos policías. Como han seguido y han derribado helicópteros y han matado militares de toda graduación y los han ejecutado y asesinado y amontonado en las carreteras. Los de Jalisco, los de Sinaloa, no los muertos. Ahí no hay investigación de derechos humanos. Ahí no entra la AP. Porque ahí está muy claro lo que sucedió. Ahí no entra nada. Qué casualidad que aquí llegó un reportero. Eso es lo usual. Y además la mujer le tuvo confianza, lo vio y dijo este hombre sí me va a escuchar. Y fue con él y entonces el medio que publicó es cuál. Vamos partiendo de ahí. Bueno, déjenme agregar nada más un concepto que cabe muy bien en este tipo de averiguación y de reportaje de investigación. Los reportajes de arqueología o historia son importantes porque proporcionan una manera para contextualizar los acontecimientos actuales. Sorprendentemente, las verdades que nos dan la arqueología y la historia son realmente la mejor manera de combatir los mitos y estereotipos acerca de México. Con esas verdades podemos mostrar a la gente que gran parte de lo que creían sobre este país nunca fue cierto o era en realidad mucho más complejo de lo que pensaban. La gente también se relacionaba muy fácilmente con interesados en la historia. antropología antropología es esencialmente lo que los periodistas hacen. Escriben un primer borrador de la antropología cultural sin los largos periodos de estudios de un etnógrafo. por eso dan credibilidad a la investigación que realizó la prensa una vez transcurridos y reportados y sabidos los hechos. Oscar Martínez fueron 22 y la niña de 15 años. Julia había acudido a la bodega de San Pedro Limón para recuperar a su hija. Ah, esto en el caso de Tlatlaya. Exacto.